Bueno, estamos muy felices, orgullosos, agradecidos a esta gestión que la verdad que tanto se ha ocupado y preocupado por la primera infancia que es tan importante en el desarrollo de los niños, ansiosas por volver a tener a nuestros niños, estamos en este tiempo de cuidarse pero bueno, ya no vemos la hora de tenerlos y de que disfruten tantas cosas lindas. La verdad que cuando uno entra a un lugar así, cuando uno ve cómo ha trabajado obras, uno ve cómo trabajan las docentes y el equipamiento que tenemos que nos acaba de llegar después de haberlo construido en una época dura, en la época del macrismo que no teníamos obras, la verdad, la verdad que emociona. Siempre uno volvería a ser un niño y tener todas estas condiciones para poder disfrutarlas. Es un peguajo que crece, es un peguajo que no decae, es un peguajo que más allá del coronavirus, seguimos trabajando por ustedes. Gracias.